La unidad es un principio que todos debemos practicar, ahora yo te voy a enseñar como es Si somos discípulos de Jesús, ¿cuántos aquí son discípulos de Jesús? Si somos discípulos de Jesús somos aquellos que unimos Se une siempre con la verdad, porque el amor sin la verdad es mentira y divide Y la unidad sin la verdad por delante, la verdad de Dios es mentira Eso se une siempre con la verdad, hay personas, una persona que decide vivir en la unidad prospera Una persona que une es una persona deseada por muchos Y una persona que decide vivir es una decisión de vida en el principio de la unidad Dios le añade, Dios los unge, Dios le da de su poder Ok, la unidad es una decisión Igual que perdón es una decisión La unidad es una decisión Es un principio espiritual que trae mucha ganancia Para alcanzar tu destino Para alcanzar verdaderamente quien tú eres Si tú quieres de verdad saber quien tú eres, pregúntale a Dios No le pregunte a tu inteligencia, no le pregunte a tu talento Y mucho menos le preguntes al mundo Si tú quieres saber de verdad, ¿quién es aquí? ¿Quiere saber de verdad? ¿Quiere saber de verdad? ¿Quiere eso? Pues el Dios que te formó en el vientre de tu mamá Y el Dios que te sopló esa vida de adentro es el que sabe, el único que sabe quién tú eres, el Dios que te creó a ti Porque tú no naciste de un mono Tú no eres descendente de un mono A ti alguien te soñó A ti alguien te planeó A ti alguien te formó El Dios que formó los cielos y el universo entero, ese mismo te formó Si tú quieres saber quién tú eres, pregúntale a él Pero cuando caminamos en el principio de unidad Llegaremos a nuestro destino, a nuestro propósito La unidad trae provisión sobrenatural La unidad trae prosperidad La unidad trae cobertura Trae protección Cuántas personas yo he visto aquí a través de los años Que viene una diabla Una diabla con todas las cosas puestas Y le empieza con palabras dulces Y lo saca de su casa Y cuando lo saca de su casa lo destruye Lo destruye Y lo más triste de todo esto es que destruye a sus hijos Cuidado con eso La unidad te va a hacer leal a los tuyos Yo he decidido caminar en unidad Yo voy a ser leal Porque la unidad edifica a la familia En esta época es mi exhortación para la iglesia Tengamos familias unidas Vale la pena luchar por la unidad La unidad es una decisión que cuesta Es un proceso Es un proceso La unidad requiere perseverancia No es de un día para otro La unidad requiere perdón Dígame a alguien porque La unidad requiere perdón Cuando te pidan perdón Perdona Yo me voy a aplaudir Porque aquí nadie me dice Cuando te pidan perdón Perdona No que todavía me duele Perdona No que lo tengo que pensar Perdona No que le tengo que pedir permiso a mi psicólogo Perdona 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 No que lo tengo que permitir Cuando me dipering Gracias por ver el video.